Ok, vamos a ver este video de logaritmo de un número real positivo. Y vamos a ver entonces, ahorita, vamos a iniciar por la definición, dice el logaritmo de un número real positivo en una base de logaritmo, determinada es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Entonces, 2 a la 5 es igual a 22, escrito en forma logarítmica es logaritmo de 32, en base de 2 igual a 5. Igualmente, 3 a la menos 4 es igual a 1 sobre 81, entonces el logaritmo de 1 sobre 81 en base de 3 es igual a menos 4. Es la parte esta que dice, es el exponente al cual hay que elevar la base, o sea, el exponente de 5 al cual hay que elevar la base, la base del logaritmo de 2, para obtener dicho número, para obtener dicho número que esté dicho número en el 32. ¿Ok? Entonces, esto es pues ya entendiendo un poco la definición. Entonces, la definición, sale pues varias, logaritmo de x en base a menos a no existe, este símbolo quiere decir que no existe, logaritmo de menos x en base a no existe, logaritmo de 0 en base a no existe, logaritmo de 1 en base a es 0, y logaritmo de a en base a es 0. Entonces, viendo la gráfica del logaritmo, nos damos pues una mejor idea de esto que está acá. Entonces, como para ayudar a entender un poco mejor. Esta línea roja, que es la gráfica y es igual a logaritmo de x, no toca, aunque aquí se mire que toque, pero no toca el eje x, porque logaritmo de 0 en base a no existe, o sea, logaritmo de 0 no existe. Este x igual a 0, que sería esta línea vertical, es una asíntota para la función logaritmo. Y logaritmo de 1 es 0, que es esta que tenemos acá, logaritmo de 1 en base a es igual a 0. Ok, entonces vamos a ver lo que es forma logaritmica y forma exponencial, que ya habíamos visto antes, pero lo que quiere decir es que esta A, que es la base, pasa a ser base acá y esta Y pasa a ser exponente, que es lo que está acá. Y esta doble flecha implica que yo puedo, esta forma logaritmica, escribirla en forma exponencial y la forma exponencial la puedo escribir en forma logaritmica. Ahora hay una condición, que A tiene que ser mayor que 0, como vimos antes, cuando es 0, o sea, el logaritmo de 0 no existe, y A tiene que ser distinto de 1. Estas son dos condiciones. Entonces aquí tenemos, pues, otro ejemplo, logaritmo de 16 en base a 4 igual a 2, forma exponencial, 4 al cuadrado de 16. Y esta es la gráfica de la función exponencial, aquí pusimos 2 a la x, no puede ser 3 a la x, porque aquí tenemos esta gráfica que aumenta, si se fija en esta línea, nunca toca el eje X, ¿ok? Nunca toca el eje X, que en forma logaritmica, esta nunca toca el eje Y, ¿ok? Entonces, estas son funciones inversas, pero esta es logaritmo y esta es exponencial. Entonces, para verla desde otro punto de vista. Entonces, propiedad 1 a 1 del logaritmo, tenemos que si A sub 1 a la x es igual a A sub 2 a la x, entonces X sub 1 es igual a X sub 2, entonces X son iguales. Y si logaritmo de X sub 1 en base a B es igual a logaritmo de X sub 2 en base a B, entonces X sub 1 es igual a X sub 2. Y aquí tenemos ahora un ejemplo de estas dos propiedades. Acá tenemos 7 elevado a 3 más 6, igual a 49 elevado a 2X más 1. Entonces, simplemente lo que hacemos acá es igualar las bases, este 49 es 7 cuadrados. Después, este cuadrado multiplica por las propiedades de los exponentes a este exponente que está acá, que va a quedar 4X más 2. Entonces, estas bases, como son iguales, entonces son iguales los exponentes. Entonces, 3 más X igual a 4X más 2, pues ahí a resolver X nos da que es igual a 1 tercio. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, un logaritmo. Este sería el ejercicio inicial. Cuando hay una suma, propiedad después de los logaritmos, es una multiplicación 5 por 3X es 15X, 5 por 7 es 35. Cuando hay una suma, se pone el mismo LN y se multiplican aquí los argumentos. Después, este es igual, este se mantiene igual, y como es LN y LN, entonces yo puedo decir que 15X más 35 es igual a 4X menos 3, de la propiedad 1 a 1 que vimos anteriormente. Entonces, esto pues lo despejo, lo resuelvo, y me queda que hay X igual a menos 38 sobre 2. Espero que el video les haya sido de ayuda. Entonces, vuelvo a la ver, es un video prácticamente introductorio. Hay muchos más ejercicios, hay muchas otras propiedades de los logaritmos que vamos a estar viendo en otro video. Muchas gracias, Dios les bendiga. Anden bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está en 1 Corintios 4. Recuerden, no es para todo el mundo, es para los que le aman. Usted tiene la oportunidad de hoy de aceptar a Cristo como su salvador. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video. Recuerde, estudie matemáticas, sean alumnos o deje a sus padres, pero lo más importante es que es Cristo, que usted acepte a Cristo como su salvador. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video.